La luz fue la gran protagonista de la noche, según Tina, concretamente la de su plaza mayor, que gracias a una inversión de la Fundación Iberdrola ya se encuentra operativa. La iluminación ornamental es respetuosa con el medio ambiente y a pesar de su espectacularidad, consume muy poca energía gracias a la tecnología LED. Los 130.000 euros de inversión han dado de sí para generar distintos ambientes según lo requieran las actividades de la plaza. Centrada en las fachadas, para evento, para el día a día... Una plaza que tiene mucha historia detrás y que hoy se pone en valor gracias a esta nueva iluminación. Detrás de estos focos y bombillas hay un arduo trabajo de los técnicos y de la Fundación Iberdrola que se ha esforzado en sacar en la luz lo mejor de este conjunto arquitectónico seguntino, tal y como destacaba la alcaldesa de la ciudad, María Jesús Merino. Pues todo este trabajo conjunto está haciendo que aquel Consejo de Gobierno, presidente, no solo haga realidad en toda su extensión, sino que se quede corto ante el aluvión de proyectos en los que Següenza está embarcada. Pero hoy, profundamente y como no puede ser de otra manera, es el día de poner en valor la generosidad, la sensibilidad y el magnífico trabajo, Fernando, de la Fundación Iberdrola. Es vuestro excelente trabajo el que ilumina ahora este rincón tan maravilloso de Castilla-La Mancha, este rincón tan maravilloso de la provincia de Guadalajara. Ya no habrá una sola hora del día o de la noche, en la que nuestra Plaza Mayor no tenga un matiz distinto, un halo mágico que atrape al visitante, un ángulo recién descubierto o un detalle nuevo que llene de orgullo al seguntino. Así que, muchísimas gracias. Actuaciones como esta aumentan el atractivo turístico de la ciudad del Doncel. Así lo destacaba el presidente de la Diputación, José Luis Vega. Es espectacular. Ya de por sí, cuando en pleno día llegas a Següenza y llegas a esta plaza, te quedas prácticamente sin palabras. Pero ahora, viéndola iluminada, quiero darte esa enhorabuena. Porque si algo hay en esta plaza, que ahora es esta iluminación, es gracias a ti, y gracias a ese gran trabajo que estás haciendo, por Següenza, dedicando muchas horas, y evidentemente, como tú bien has dicho en tu discurso, hace lo que hacen todos los alcaldes. Yo, como presidente de la Diputación, quiero reconocer ese gran trabajo que estás haciendo como alcaldesa, porque es tu función y tu labor. Por su parte, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, habló de la belleza de esta zona de la provincia de Guadalajara, que no solo está en sus calles, sino también en el firmamento, tal y como atestigua el proyecto Starlight. En la bellísima Següenza, siempre deslumbrado por su belleza, por su magnífico patrimonio, por su castillo, por sus iglesias, por sus plazas, por su catedral, pues desde luego yo creo que también es coronar un día bonito de una manera muy singular. El buen gusto y el buen hacer de la Fundación Iberdrola a la hora de iluminar la Plaza Mayor se aprecia en cada pequeño detalle, ya que su objetivo es realzar el patrimonio cultural de esta plaza castellana. Han hecho un trabajo con una gran sensibilidad intentando de una forma suave recalcar los volúmenes arquitectónicos de forma que la iluminación no se coma a la arquitectura y realizándola con una gran flexibilidad de forma que se puede, como hemos visto en la presentación, dar una iluminación de carácter ciudadano a la plaza, dar una iluminación de carácter social donde se iluminarían también los pórtigos o dar una iluminación total donde para grandes eventos puede estar iluminada la plaza al completo. El último en intervenir en esta presentación oficial fue el presidente castellano manchego Emiliano García Paje que ayer pasó todo el día en la provincia de Guadalajara, terminando en el que, confesó, es uno de sus lugares favoritos. Por muchas razones, pero la verdad es que no hay que explicarlo. La más importante de todas es porque la ciudad es, de las cosas que yo conozco en España, de las más hermosas. Es una ciudad extraordinaria y lo dice alguien que ha sido alcalde de Toledo, que es patrimonio de la humanidad, que en esta región tenemos a Cuenca, que también es patrimonio, como lo es también las minas de Almadén. Y lo será dentro de unos años Sigüenza. Lo verdaderamente importante no es ni siquiera que reconozcan el mérito de Sigüenza. Lo verdaderamente importante y justifica por qué hay tantos proyectos es porque los tenéis pensados y porque tú como alcaldesa, tu equipo, la corporación, no solo lo plantea, sino que los persigue de forma insistente. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado? Además, los proyectos que hay aquí no son un proyecto concreto aislado. Hoy hemos estado dando un paseo por la Alameda y es evidente que va a quedar un precioso. Aquí hay tarea para mucho tiempo y esto, alguien como yo, que ya llevo mucho tiempo en política, tengo que decir que lo agradezco de manera especial. Porque cada cosa que hacemos termina yendo a un objetivo. El objetivo final al que le hemos querido poner una enorme ambición es que Sigüenza sea reconocida en el mundo entero como algo que no es ni patrimonio, ni de los seguntinos, ni de Castilla-La Mancha, ni siquiera de España, sino que es lo más hermoso que se puede ser en la vida, que es patrimonio de la humanidad. La iluminación ornamental de la Plaza Mayor se complementará próximamente con la del entorno catedralicio, otro proyecto de la mano de Fundación Iberdrola que disfrutaremos dentro de muy poco.